El ángel de Aurora posee la nueva telenovela de las 4.30 de la tarde la cual va a sustituir a vivir de amor que como sabemos termina en el mes de julio ya se dio el primer spoiler del final y pues acá ya lanzaron un primer adelanto de lo que va a tratar esta gran telenovela y pues recordemos que en un principio se había dicho pues que iba a ser una adaptación de una telenovela portuguesa pero pues ya se confirmó que se va a tratar de una telenovela original y pues va a ser creada por Ricardo Rentería y pues acá también va a regresar Marisol del Olmo quien ya estuvo en Perdonar Nuestros Pecados el año pasado e hizo una gran villana en Amor de Barrio y también estuvo en La Madrastra 2022 y pues ahora regresa también como la gran villana llamada Jezabel Campero y pues esperemos que supera a Mónica Rivero de la telenovela Vivir de Amor y pues acá en un principio se había dicho que Rafael Magua pues iba a ser el gran protagonista pues a último menudo es el productor Roy Rojas que como sabemos pues es su debut como productor ejecutivo y pues siempre en hoy pues va a ser el gran villano de la historia recordemos que su última telenovela fue en la telenovela Cabo protagonizada por Barbara Vergil y Matías Novoa que también fue la última telenovela en tocar los casi 5 millones a las 9.30 y pues acá va a estar protagonizada por Natalia Esperón que como sabemos pues ya era justo su gran protagónico donde pues hace casi 30 años fue su gran debut protagónico juvenil en la telenovela Agujetas de color de rosa y pues acá el ángel de Aurora que anteriormente pues se había llamado la Aurora del Ángel pues va a ser un miro drama familiar recordemos que va a ir para el horario de las 4.30 y pues todas las telenovelas en el horario tienen pesas rosas como un cuento de hadas moderno y acá pues va a abordar la lucha de una madre por encontrar a su hijo y así poder obtener justicia y pues acá el amor va a ser el eje central de esta gran telenovela de esa gran historia y pues sobre todo su trama ya que pues tiene que promover valores fundamentales como es la amistad y la unión familiar pero pues como sabemos también tiene que haber toques de intriga y de suspenso ya que los villanos pues son los que le dan la salida pimienta a la historia y pues acá es producción de Roy Rojas recordemos que él estuvo muchos años como productor asociado de las telenovelas de Juan Osorio y pues por fin se le va a dar este gran debut protagónico como productor ejecutivo aunque ya él estuvo en la telenovela La Herencia con Michel Renaud y Danilo Carrera como productor ejecutivo pero pues solamente fue la mitad de la telenovela y pues acá va a ser una historia original y pues el libreto va a estar basado y pues va a estar escrito por Elena Aguilera y la dirección de escena es Luis Vélez y Aurelio Ávila y pues acá también Jorge Sarinas va a ser el protagonista va a ser el héroe de la historia y pues el año pasado él hizo la telenovela Perdonando Nuestros Pecados donde hizo un gran villano también va a estar el deboel protagónico de Moisés Peñalosa quien ya usó una telenovela Minas de Pasión y en sí nos dejan con papeles pequeños y ahora por fin se le está dando una gran oportunidad y pues recordemos que él también es paisano mío y pues acá también va a estar el regreso de José Pablo Minor quien su última telenovela a las 4.30 pues fue Muchacha Italiana Viene a Casarse nada más que ahora no va a ser protagonista sino va a ser el gran villano o mejor dicho el que le va a hacer las maldades a la pareja juvenil pero bueno cuéntenme si ustedes hubieran querido a Rafael Novoa como protagónico y recuerden porque ya tengo varios videos acerca de esta gran telenovela El Ángel de Aurora que como ya sabemos pues se planea su inicio para el 22 de julio a las 4.30 y pues ya con ver a Rafael Novoa y Jorge Salinas que son unos buenos actores sabemos que va a estar muy buena la telenovela y pues el director Luis Vélez ya trabajó también como director en Cadenas de Amargura y Quiero Amarte pero bueno si les gustó el video denle like denle click en suscribir y activen la campanita de notificaciones síganme en mi Instagram que es para lo bien bajo en Marricas8 y también estoy en TikTok como PeritoM3Z8 ya tenemos canal de WhatsApp abajito les dejo el link y síganme apoyando para seguir creando contenido ahora sí me despido nos vemos en un próximo video